Lo más importante es que el equipo ganó, hicimos nuestra parte, no nos alcanzó, pero ahora tenemos una final importante, más 180 minutos que dependen de nosotros mismos. Ahora sí dependemos de nosotros y vamos a hacer nuestra parte. Sabemos que tenemos el apoyo de nuestra gente y obviamente un clásico rival que va a ser una linda final. Va a ser lindo, todas las finales nosotros tenemos que jugar para ganar y obviamente con un clásico rival tiene un sabor picante, se podría decir, o diferente. Pero estamos preparados para ir a jugarlo. La gente siempre nos acompaña, somos locales en todos lados y ahora seguramente en las finales no va a ser diferente y esperemos darle una alegría que es lo mínimo que la gente merece.